Hola que tal amigos de youtube en esta oportunidad les voy a enseñar cómo configurar correctamente la localización del iphone ya que una vez realicemos el jaybreak esta deja de funcionar podemos ver que a mi me esta funcionando perfectamente mi ubicación al igual que si quiero escribir un twix nos vamos a en mi caso tweet no cierto nuevo tweet y podemos ver que la localización sigue funcionando pero para que esto funcione lo que tenemos que hacer es entrar en sidia una vez estemos dentro le damos a buscar esta librería le damos a instalar hacemos un pequeño resprint y ya estaría solucionado el problema no hay que configurar nada hay otros usuarios que están recomendando una vez instalada que la eliminemos simplemente yo no lo recomiendo porque a la hora de que el teléfono se nos reinicie que como ustedes ya saben pp25 con pangu dejan de funcionar por lo cual tenemos que volver a entrar en nuestra aplicación y volver a realizar el jaybreak no cierto le damos el botón del medio que eso lo tengo explicado en otro vídeo ya y tendríamos que volver a cargar nuestra librería para eso nos vamos nuevamente a sidia le damos en los tweets instalado le damos la pestaña reciente y buscamos nuestra librería le damos en el botón de modificar y reinstalamos eso es todo chicos si les gustó el vídeo una manito arriba suscríbanse porque estoy subiendo un vídeo constantemente y no olviden de seguirme en mis redes sociales eso es todo chicos adiós